gnomo de piscina, gnomo entusiasmo empresarial y gnomo desnudo, es el bueno el gnomo desnudo, ese es su dios, voy a dejar al resto de gnomos aquí arriba si, 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 el gnomo desnudo es su dios, ala, y luego libros, la librería, es verdad tomos, tomos antiguos, vale, espera, 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 guarda, 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 ya está ay, tomos antiguos están hablando, pero como no sé inglés, no entiendo ni la puta mierda di que sí ah, inglés, sé inglés pero, los entiende su padre, por qué no eh, no puedo cuidado tranquilo, 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 tranquilo me pongo tenso, eh me pongo tenso, eh tranquilo de todos los que se portan mal toda su vida que no es mucha, como puedes ver ya, porque van a empezar a vivir ahora, en plan cuando me pongo agobiado aquí están ¿por qué estaban aquí? bueno, lo voy a preguntar en verdad, es un zulo, pero un zulo bastante majo, o sea vale, hay que hacer la pelea con el otro botón, me quedo dentro de lo que cabe, es como si fuese un experimento, ¿sabes? en plan para ver qué ocurre con los niños, yo intentando justificar la mierda que estoy haciendo si, a ver, casi, casi todos los zulos, eh, fueron experimentos técnicamente si, entonces, está mal, pero no está mal pero es por la ciencia dijo que a las cinco volvía, ¿no? sí, vale, tenemos tiempo mientras hacemos a los críos guarda, 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 es verdad, verdad, gracias, gracias que ya, que has hecho cuatro cambios, ya ya era demasiado, sí, estaba ya yo, ya ahí iba al quinto, eh, al quinto cambio, ese era el problema es verdad de la que me ha salvado, joder uy, esta librería está muy bien y demasiado pobla, ahí, 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 ahí que todos los libros que tengan sean de teología y de política vale vale, pues ya estaría perfecto guarda, a ver si me acuerdo cómo se escalaba, a ver vale, y ahora hay que ir a gestionar mundos los nomos y ahora hacemos unos sims para este tulo ay, ¿cómo lo he hecho? y vamos a hacer una cosa abrimos la galería y vamos a mi biblioteca incluimos contenido personal vale, no, espera primero hay que meter a estos reemplazar ajá vale cuando metas a la gente me avisas ¿por? porque he visto de reojo un personaje y me he puesto tenso ah, eh, ya sí, vale entiendo, vale sí, sí, sí lo he visto de reojo y ya de por sí en el directo es tan chiquito menos mal así que por entiendo por el en este proceso veré sufrir a Eloy ah, vale ya sé qué personaje has visto en este proceso veré veré morir a Eloy ya está ya puedes ya, ya puedo ya puedes es seguro sí, es seguro no hay tetas no hay tetas vale ni pingo ni nada vale, a ver es verdad creando el personaje no hay posibilidad de que se vea la pinga no, lo he quitao vale entonces, ¿por qué se vea ese personaje en tetas? eh, porque es contenido personalizado de hace mucho eso yo no sé si se queda guardado como tal tanque hostia, ¿por qué mi versión? porque de repente mi versión niño se ha convertido en un cani o sea, ¿qué ha pasado ahí? a ver, vamos a hacerme un momento ¿por qué yo me he vuelto rubia? ¿cosas que pasan? yo no era rubia oh, me gustan estas trencitas a veces a veces ocurren cosas, ¿vale? oh o es este, pero te vas a quedar guapa me gusta bastante vale, a ver tus ojos ¿por qué no tienes pestañas? what the fuck no, estas no son nada realistas ¿cuántos cc tienes? yes no sabría ni qué responder ante esa pregunta, la verdad la tuya sí, la tuya por si acaso, literal no me gusta bueno, hay que dar esta sí porque yo tenía yo además era de cejas por eso, o sea que me está doliendo el alma no verle pestañas puestas gracias pero yo las tenía bueno, las mías son siempre más grandes pero bueno ahí me gusta más vale y mis labios son más pequeñitos este es un poco más pequeño y este es un poco más pequeño listo vale desde pequeña era delgada por el amor de una virgen santa seguía siendo blanca como un vampiro pero tranquilo tranquilo me pongo todo eso, ¿eh? que encima aquí estás mezclando dos temas chungos que aquí que aquí mezclas dos temas chungos, ¿eh? tranquilo tranquilo ¿ves lo que te digo? mira tengo este estilo de ropa aquí aquí voy a la cárcel y me cierro en el canal cuidado, ¿eh? mira exacto de monjita de monjita no, fuera bromas mira esto yo me quiero ir a morir un rato me quedo y ahora si mal no me equivoco no, no está pero bueno tiene este traje a ver ¿qué? aquí viene el dilema los vestimos a la antigua les dejamos tener algo de personalidad en su ropa ¿qué personalidades o qué es? todo el mundo con un uniforme ¿te imaginas? hostia hola uniforme rollo rollo sectario a muerte tengo esto eso eso se puede poner a los chicos también creo que sí pues ya está ¿este? ¿así? perfecto una secta de niños ¿qué zapatos se los puede poner a estos? bueno bueno como un niño unas 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 manoletinas joder no van a no van a poder vivir tranquilos ¿qué no lo dice? no le va a quedar de otra no a ver ya a mí no que los deje descalzos ¿eh? ¿eh? a mí no que los deje descalzos nada azul vale perfecto divino formal en verdad no se van a poder no se van a poder cambiar de ropa nunca así que sí 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 ¿dónde? sí de un en un armario he puesto un armario pequeño ah hostia pues no lo he visto claro porque de formal uff podríamos hacerla como la niña mimada para que la tenga más asco la chacha así más bien parece la chacha pero sí pero se me entiende ¿no? lo que te estoy diciendo podría ser la niña mimada tranquilamente la única que tenga derechos la única que va a tener un vestidito te imaginas de repente de repente expones una única salida y que solamente pueda pillarla ella vamos a ver las escopetas en este juego son un constructo social ventana vale estamos hablando en que la niña va a ser la única que va a tener ropa por lo menos contra en plan variada exacto vale uy mismamente yo lo estoy pasando mal ¿vale? que no vas a no ahora en serio que no lo sé pero no no te no te mueras vale ojo va a tener una rosa o sea ojo va a tener color en general para dormir obviamente vamos a ir una blusita un vestidito bonito blanco o sea no se puede ni quejar literalmente no puede porque si no la matamos no se puede ni quejar de fiesta uff vamos a ser un poco más permisivos contigo vamos a ser más permisivos chacha de chacha uy este ¿no? joder princesita total venga va el leonor te imaginas en verdad esta era una niña de la alta suciedad increíble pero se encontró alguien como yo y no obviamente tu traje de baño porque no te vas a tiene que ser tu traje sectario ¿qué? uy ¿le hace el chillar? ¿sí? ya ignóralo vale para calor me da igual aquí ya sí sí aquí ya no vas a poder elegir o sea aquí va a ser tu uniforme claro o sea tu uniforme el cual te tapa por completo con lo cual para el invierno está guay pero para el verano te vas a morir pero tienes mangas cortas que para el verano te va guay claro no te puedes quejar literalmente la pobre muchacha va a estar muriéndose ahí mira 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 lo feliz que está ahora que no sabe la que se le viene encima ¿por qué me habéis obligado a vestirme con estas ropas? tú solo vístete tú tú solo vístete y luego y luego te pones el saco papas en la cabeza y nos acompañas vale a ver no no podéis ser genios no no te puedo no puedes ser creativa te lo dejo mira no Sara Martínez no Kumi 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 Tom ay estamos listos vale lejos y por qué el de lois el lois tiene problemitas el lois el lois el lois el lois tiene problemas no no el de uy estás bien se me ha caído el boli que estaba jugando con el boli que lois no es así ni de palo que cojones voy que onda voy a a por una latita ahora vuelvo vale vale en el de repente se ha hecho de los fluts de repente se ha hecho de los fluts ¿sabes? todos con el pelo rapa podríamos podríamos terminar todos todos con el pelo rapa todos no no seguro no estoy seguro de nada ahora mismo y de todo al mismo tiempo pero voy voy a ir guardándolo ¿sabes? por si acaso ¿verdad? sí 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 te voy a poner aleatorios hola ahí que me es que esto tiene que ser algo que tomemos de decisión con Julián macho claro pues de mientras le vamos haciendo la ropa ¿sabes lo que te digo? sí 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 a ver quedan nueve minutos supuestamente para que este hombre salga de sus cosas salga de sus cosas pues le hacemos la ropa vale voy al baño vale bueno pues yo iba yo voy a por la latita ahora vuelvo hola Eloy por cierto aló aló Gracias. 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 ¡Ay! ¿He vuelto aquí en vivo? Eh, luego salío. ¿A dónde? ¡Ah! Voy a ir preparando todo para el stream... ...y a rezar para que no se caiga. ¡Santo...! ¡Gracias! Me ha bajado la media de espectadores ¿Qué es? ...y he estado a punto durante casi 24 horas de ir a que me limpiaran el estómago y todo, de verdad yo estaba desesperada, me estaba dando algo, no podía respirar bien, mareos, náuseas, dolores de cabeza... ...y he estado desesperadamente... Gracias. 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 Hola Que me has ecuestrado mi hermana Oye, yo he empezado directo Pero, ¿me puedes confirmar Que se ven los sims? Eh, sí, claro Voy Gracias Ahora, en mi directo No se verán los sims Hola, Joaco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que sí, ¿no? Espérate, que voy a entrar en tu En tu canal, ¿eh? Me meto aquí Ahora me meto aquí ¿Qué anda jugando? Ella a los sims, yo a ver cómo juega a los sims Básicamente porque así, pues, es que estamos haciendo algo que es como más en comunidad Vale, sí, se ve perfe Se ve perfe y el muñequito y todo Yo me veo perfe Todo perfe Gracias De hecho, me percato De que, de que tú Tu personaje Se parece mucho A la ropa De fiesta De tu personaje aquí Vale, las alertas funcionan Olé Jejeje Es verdad, me parezco mazo Qué mal rollo Bueno, es que me he visto por la ocasión Claro, claro Mi trabajo Mi trabajo hoy está siendo duro, ¿eh? En mirar a una pantalla Hombre, a ver si quieres hacer algo O sea, no tengo problema No, no, no Yo estoy bastante feliz así Vale, vale, vale ¿Le ponemos esto? No se le puede poner exactamente el mismo traje de De tal En plan De Creo que se le quita lo de masculino, sí Ese es Ese es Ah, sí, me gusta La verdad es que Me da un poco de pánico Verlo así en tíos A ti no ¿Por? No sé Siento que En plan En la historia De mi personaje, sí Pero En estos Es como Que les pega más un mono de trabajo De campesino A ver Está este traje Que es adaptado a los chicos Ah, bueno, sí Si hay una versión de chico Pues Sí, es este Pues se lo puedes poner Se lo puedes poner Vale ¿En negro? ¿No hay un tono más o menos parecido? No, creo que no A ver Podría poner A ver Lo hay a la inversa Pero no No Negro Bueno, color carbón También me vale ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y para esto No ¿Tú qué te has creído? Las botas rockeras Las botas más Estas Unos mocasines Sí Un mocasines Me sirven La verdad Oye, pues Adoro la explotación infantil Que vamos a hacer En un momento Somos amables Seres de luz ¿Qué dices tú? Claro Les vamos a enseñar A trabajar Estos Son más cutres todavía Pero no Ah, no Los hay en negro Bueno, pues nada Los otros Los otros Eh, a estos Por Dios Le voy a poner pelo ¿Qué pelo podría llevar El Eloy infantil? Para el lado ¿Lo llevabas para un lado? Sí Largo Pero para el lado Ah Sí 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 Sí, porque no hay más opciones Más que nada Va a ser un Divo La misma ropa Para todo, ¿no? Exacto Vale ¿Por qué le ha cambiado hasta el pelo? Ah, vale No Llevaba Llevaba una gorra Vale Ah, pues lo peor es que sirve Para hacer deporte Me encanta Lógica Aplastante Supongo Me encanta Porque las tías Es como que llevan La falda esta No